¿Te gusta jugar con armas de fuego? ¿Vas siempre a buscar a los mismos lugares? ¿Estás cansado de buscar inútilmente en casas? Buena gente, ¿cómo les va? Acá el Mono Beta y hoy quiero que repasemos algunos lugares para que puedas encontrar tus armas de fuego y los voy a ordenar por ciudad y por las dudas en la línea de tiempo en la descripción del video te voy a dejar los links al mapa online para que los puedas encontrar más fácil y principalmente para que no importa donde estés, tengas todas las opciones posibles y dicho eso, empezamos. Dentro del complejo de la prisión de Rosewood, una vez pasado el cercado está este edificio de oficinas su planta baja no dice mucho, pero en el primer piso está la armería y una vez superada la puerta de seguridad, te vas a encontrar con dos estanterías tres armarios, dos taquillas y tres armarios de armas armas, municiones y accesorios no te van a faltar probablemente el mayor problema sea obviamente llegar hasta acá principalmente por la cantidad absurda de zombies que vas a tener que enfrentar y eso dejaría como la parte más fácil el llegar porque tanto el acceso a la escalera que da al primer piso como la puerta de la armería son puertas seguras, cosa que vas a poder romper fácilmente con cualquier herramienta o una almádena una opción súper recomendable para no hacer tanto ruido y tener que pelear con tanto zombie es que podés hacer una escalera del lado de afuera, acceder al techo, ahí romper la puerta que da al exterior y después entrar a la armería. La base militar de Rosswood es un espacio infame llegar a ella después del primer mes de partida es un dolor de huevos y hace algunos meses la recomendé como un buen lugar para buscar cosas y la verdad es que un poco me arrepiento si bien los zombies random de la zona pueden tener un montón de cosas su armería no es nada del otro mundo tres armarios para armas grandes y una caja de armas te esperan dentro de ella a la que extrañamente podés llegar casi sin pasar ninguna puerta segura pero llegar hasta ahí como dije antes es un infierno muchos zombies en el lugar, un camino que como dije al principio es imposible después de una semana de partida no es un gran lugar para ir pero bueno, algo de armas hay la estación de policías de Rosswood probablemente es de los lugares más comunes para lutear tanto por su ubicación muy cerca de la estación de bomberos como por el hecho de que está en una de las ciudades más elegidas para arrancar dentro de esta vas a poder encontrar de todo, cigarrillos, agua y demás pero lo que nos importa a nosotros hoy son las armas detrás de estas dos puertas de seguridad que podés destruir comúnmente vas a poder encontrar dos armarios y dos armarios para armas yo supe tener buena suerte en este lugar algunas veces pero bueno, quizás no es lo mejor de todas las opciones obviamente, por eso está al final de las opciones de Rosswood pero es un lugar fácil de limpiar, fácil de salir, fácil de llegar y la relación costo-beneficio está más que bien principalmente si es que recién arrancás y los policías de esta ciudad te prestan algunas tonfas en Riverside solo vamos a tener una estación de policía y así como la de Rosswood, es un lugar muy fácil de llegar, fácil de limpiar y bueno, lamentablemente detrás de dos puertas seguras solo vas a encontrar un armario para armas y dos taquillas básicamente es una opción que realmente es de paso bajo ninguna clase de concepto yo me desviaría para pasar por este lugar ahora, la estación de policía de Muldrag, bueno, es algo parecido y a la vez no detrás de una puerta segura en el fondo vas a poder encontrar la armería que tiene dos estanterías y un armario para armas y probablemente encuentres una buena cantidad de cosas pero bueno, nada es gratis en la vida Muldrag es una ciudad bastante más compleja que Riverside y llegar puede ser más complicado de lo que podría parecer a primera vista la armería de West Point es otro lugar conocidísimo y en este por primera vez vas a necesitar una almadena o un mazo sí o sí para entrar una vez lo hayas hecho, el salón principal te espera con una buenísima cantidad de mostradores dos armarios para armas y dos estanterías en una pared además que vas a encontrar en el cuarto del fondo otra estantería y tres cajas más acá sí, te vas a encontrar con de todo armas, municiones, accesorios para distintos calibres además de que tiene dos revisteros que pueden tener un montón de revistas copadas como cosas de caza, trampas y demás este sí, si estás en la zona te diría que es un punto obligatorio casi quizás el punto más molesto es que la zona suele estar sumamente concurrida pero no es nada que no se pueda limpiar y definitivamente vale la pena dentro de la estación de policía de West Point vas a poder encontrar su armería bastante parecida a la de Rosewood de hecho, vas a poder encontrar dos armarios y dos armarios para armas cosas bastante comunes y en general nada del otro mundo y estando ubicada en la mitad de West Point suele ser un lindo desafío lutearla pero bueno, si ya estás pasando, entra, rompe dos puertas y quédate con las cosas y sí, estas dos puertas están casi en las mismas posiciones exactas que la de Rosewood casi que pareciera que tuvieron el mismo arquitecto en medio del mapa queda Ekron o Duvalet dependiendo como lo quieras llamar y en ella vamos a encontrar dos espacios interesantes primero la tienda de suministros rurales y de granja de Ekron que es una tienda bastante común, vas a poder encontrar herramientas y demás pero al fondo está la armería, ¿por qué? ¿por qué no? podés llegar a esta por el fondo y rompiendo una puerta segura vas a poder acceder a una buena cantidad de vitrinas, dos armarios para armas y una caja el loot es normalito para una armería a menos que obviamente tengas algún mod y esto aplica obviamente para todos los lugares pero como dije antes, si ya estás de paso, limpia y entra muy cerquita de acá, de hecho a dos edificios de distancia, está la comisaría de Ekron y esta comisaría es la menos resguardada de todo el juego y como podrás suponer, así será su loot la comisaría prácticamente es una oficina y entrando por esta puerta absolutamente común te podés encontrar con un armario para armas y dos taquillas y ahora sí gente, nos movemos a la zona y ciudad más grande del juego la estación de policía de las afueras de Luisville probablemente sea de las comisarías más redituables del juego porque una vez la limpies, solo vamos a tener que romper dos puertas para encontrarnos con dos estanterías y tres armarios para armas repletos claro está que esté en un área muy residencial y muy importante y llegar ahí no va a ser súper fácil pero lo más probable es que una vez adentro todo haya valido la pena y para sumar algún incentivo, si seguís derecho el camino de la entrada vas a poder llegar a las taquillas y ahí también suele haber cosas bastante copadas siguiendo en las afueras de Luisville, vamos a encontrar su tienda de armas otro espacio al que solamente vamos a poder acceder con una almádena como una buena armería que se aprecie tiene una buena cantidad de vitrinas y cinco armarios para armas además de un par de estanterías en la pared dentro de su salón además en el cuartito de atrás del mostrador vamos a encontrar tres cajas y otra estantería acá ya nos vamos a empezar a encontrar de todo pero no jodo eh, tenés de todo todo tipo de armas, todo tipo de calibres y obviamente sus respectivos accesorios además de un librero parecido al de la armería de West Point donde vas a poder encontrar revistas de caza, trampas, etcétera, etcétera, etcétera si nos movemos más para el norte vamos a tener la armería del centro de Luisville es un espacio parecido y en general las armerías obviamente van a tener todas un loot parecido más que nada en Luisville a esta vas a tener que acceder sí o sí, como no, con una almádena y en el salón principal vas a tener de todo varias estanterías, cuatro armarios para armas y los revisteros que ya veníamos viendo acá el número de cosas que podemos sacar va a ser literalmente importantísimo por la cantidad de vitrinas que hay hay un montón y además porque en el cuarto de atrás hay tres cajas más y una estantería más o sea, un montón de cosas otra cosa interesante a destacar es que también vas a poder entrar por la puerta de atrás y así quizás llamar la atención de una menor cantidad de zombies más al norte todavía vamos a encontrar la armería del mall es un espacio hermoso realmente hermoso que se puede comparar únicamente con otros dos lugares más en todo el juego lugares que obviamente van a venir después pero este lugar tiene de todo más que una armería, para mí es un paraíso ropa, cuchillos, mochilas, carpas, armas de fuego, municiones, accesorios y seguramente me esté olvidando de un montón de cosas en el salón principal vas a encontrar siete estanterías con un poco de todo cuatro armarios para armas grandes otros cuatro chicos cuatro cajas de armas percheros con ropa de todo tipo y además dos radios en el salón de atrás vas a encontrar dos cajas de armas un armario para armas grande uno chico además de otras tres estanterías y como si todavía fuera poco hay una habitación más con vitrinas, estanterías, revisteros y un armario para armas obviamente para esto vas a necesitar una alma adena y ya que la tenés yo te recomendaría de sobremanera que entres por atrás del mall calcules más o menos dónde es la distancia que tenés que hacer el agujero y entrar directamente así no tenés que pelear contra 500 mil millones de zombies en la misma sintonía de esta armería va a estar la casa de rezagos militares de Louisville otro espacio inmenso no me voy a poner a contar la cantidad de estanterías ni las cajas ni nada solamente mira lo que es armas, municiones, cuchillos, mochilas prácticamente todo parecido a lo anterior con una enorme diferencia la mayoría de todo esto lo podés encontrar solamente rompiendo una puerta o una ventana común porque únicamente la parte del fondo es la que está cerrada pero todas estas estanterías cajas, percheros y demás están sin proteger y ahora si es que viniste con suficiente espacio y una almádena podés pasar al fondo donde rompiendo tres puertas de seguridad y una reja vas a poder encontrar muchas cosas más la cantidad y tipo de loot que hay en este lugar es inmenso vamos a cerrar nuestro paseo por Louisville con el cruce militar o el checkpoint militar como lo quieras llamar obviamente si es que llegaste a Louisville probablemente haya sido por acá y dentro de todo este quilombo de carpas y demás se esconde una cantidad insana de loot armas, medicinas, municiones, ropa, etc, etc, etc incluso vas a tener radios por montones y walkie talkies para levelear electrónica y lo más complicado de todo este lugar obviamente es no terminar metiéndote en un callejón sin salida porque dentro de estas carpas y más si decidieras hacerlo con una gran falta de criterio durante la noche encontrarte con un grupo de más de dos o tres zombies acá podría ser fatal aunque en mi experiencia este es de los lugares más potables para encontrar la M16 un arma muy codiciada pero como trofeo porque para usarla vale más bien poco la armería de la autopista está bien pegada al oeste sobre la ruta que podríamos decir que une Rosswood y Riverside es un lugar sumamente interesante porque si bien es de paso pocas cosas no tiene rompiendo una puerta de seguridad vas a poder entrar al salón principal donde vamos a encontrar las conocidas vitrinas y un poco de todo vamos a tener también algunas estanterías y unos libreros pero donde yo generalmente me termino llevando sorpresas es en el salón de atrás en el depósito porque rompiendo la puerta de seguridad que tiene vamos a encontrar una estantería un armario y dos armarios para armas además de dos cajas que suelen tener alguna que otra cosa importante sin duda un gran lugar para pasar y dejé para lo último la casa de rezagos militares fuera de que no es el lugar que más cantidad de armas tiene aunque obviamente sí comparte el top 3 o al menos el mío con la armería del mall y la casa de rezagos militares de Louisville algunos dicen que esta está en Rosswood aunque para mí está lejos y otros dicen que está en Dixie el mapa dice que en Duvalet pero donde yo sé que está es en mi corazón porque fue la primera armería grande que luteé y cuando jugué en servidores siempre fue mi primera elección y la más segura para encontrar cosas y jamás, jamás me defraudó la casa de rezagos militares es bastante parecida a la de Louisville podés entrar tranquilamente rompiendo una puerta o una ventana aunque para mí nunca hubieron puertas cerradas siempre las encontré abiertas dentro tenés 8 estanterías con equipamiento de ropa cuchillos cosas de camping hasta mochilas y la parte interesante está en el fondo obviamente rompiendo una puerta de seguridad vas a acceder a la armería donde vas a poder encontrar un par de cajas y un buen par de estanterías y vitrinas además de 3 cajas en el cuartito del fondo cuando arranqué hacer el guion de este video arranqué por los lugares que más conocía y cuando me di cuenta ya tenía más de 12 lugares después sumé a algunos a los que había ido muy poco o no me acordaba que existían obviamente te invito a que supongas cuáles son estos y dejarlo en los comentarios estos fueron 16 lugares donde poder encontrar armas de fuego y obviamente si el video te gustó te pido que le des un like me comentes cuáles otros hay o cuáles conoces vos que yo no mencioné y me reservo el derecho de hacer algún video sobre armas de fuego ¿qué les parece? ¿les gustaría? también podés pasar por Twitch donde todos los días a las 9 y media de la mañana de Argentina desayunamos echándonos unas buenas partidas de peseta no te olvides de que el alfa no tiene huevos y yo desde Rosario capitán nacional de mi casa me despido hasta la que viene no te olvides de que te guste